Gobierno Regional de Ica Impulsando siempre los proyectos hídricos en beneficio de nuestra región, el Gobernador Regional, Javier Gallegos Barrientos, expuso ante la Comisión de Presupuesto del Congreso los avances de las obras que la actual gestión viene trabajando en bien de las cinco provincias, además de explicar la situación real de cómo se encontró el Gobierno Regional cuando asumió el cargo. Aquí hay un proyecto como por ejemplo Protección Solar que hay una inversión de 1.400.000 que está en cero. ¿Por qué está en cero? Porque ese proyecto fue ejecutado en el año 2017-2018. No se cumplió y está en arbitraje. Como está en arbitraje, la plata está guardada ahí, no se puede tocar, y terminará el año y seguirá el 1.400.000. Y no se va a poder gastar, señor Conecista. Si hablamos del polio deportivo, igual, si hablamos de Chile, ya hay varios colegios, igual están en arbitraje. Ha mencionado como los cuatro colegios que están en arbitraje. Hay un monto de 100.000, 116.000, la cual no se puede ejecutar porque también está en sus problemas que lo dejó el gobernador regional que salió, efectivamente, en los dos ciudadanos. Y es por eso que no se ha comprometido, señor Conecista, y es bueno que sepa la Unión Pública. Luego de escuchar la exposición de nuestro gobernador, los congresistas de la Comisión de Presupuesto, liderada por Miguel Castro Grandez, y los integrantes Israel Lazo Julca, Sonia Echevarría, Aguamán, y los parlamentarios representantes de nuestra región, Miguel Ángel Elías, César Segura y Betty Ananculí, se comprometieron en apoyar los proyectos que la actual gestión impulsa, siempre pensando en el beneficio de la población. Reiteramos el compromiso que tenemos los congresistas, los despachos que tenemos nosotros son los despachos de ustedes, ustedes tienen prácticamente la cocina descentralizada, si se quiere, y tenemos que armonizar, articular los esfuerzos para que estos presupuestos no nos llamen nuevamente la atención. Creo que su gestión, en realidad, ha dado a notar mucho, y que está avanzando, pero queremos aquí decirles que nosotros, los congresistas, estaremos siempre vigilantes, vigilantes a todo accionar. Y con ello, para terminar, a unarme, señor gobernador, en poder seguir trabajando de la mano, con usted, y con todos, un equipo de profesionales, de funcionarios, para poder ayudarlos. No me queda más que reiterar mi apoyo al gobernador Gallegos para que se pueda trabajar unidos todos, de la mano, por el bienestar de Inca. Gobierno Regional de Inca. El futuro es ahora.